Señor presidente, muchas gracias. De los 187 miembros de la OIT, solo cinco han ratificado el convenio 190 que nos ocupa. Argentina, 23 de febrero del 21, Fiji, 25 de junio del 2020, Namibia, 9 de diciembre del 2020, Somalia, 8 de marzo del 2021, Uruguay, 12 de junio del 2021. Y en ninguno de estos cinco países han entrado en vigor. Teniendo en cuenta la exigua actividad normativa de la anodina OIT, el parto de este nuevo convenio de hace dos años es una hazaña, atendiendo en estos tiempos donde no son pocas las críticas que cuestionan la autoridad de la Gran Dama de 1919, organismo especializado de la ONU, instituciones ambas convertidas en desahogos de conciencias, altavoces de diseñadas agendas globales, despilfarro vistoso de falsas apariencias y, en el caso concreto, creadora de normas cuya discusión con reglas privadas de aplicación transnacional suelen obtener resultados mediocres. Y, efectivamente, aquí estamos de nuevo, aunque de forma sesgada, con el mantra de las políticas de género intentando atemperar la importancia de lo que se trata. Como han manifestado numerosos juristas, la ratificación del convenio OIT de 190 conlleva una noción singular de violencia y acoso en el trabajo que, aplicado a nuestro ordenamiento jurídico, como se ha dicho, nacional, obliga a unificar, reparar y actualizar los conceptos existentes en nuestras distintas normas en todos los ámbitos y, especialmente, en el ámbito laboral. Nada aporta de nuevo este convenio que no esté regulado en nuestra legislación. Previo a su ratificación, se debería desemarañar las diferentes acepciones en todos los ámbitos legales, doctrinales, jurisprudenciales que conviven en la actualidad, para acotar todos los comportamientos que nos ocupan, sus causas y resultados, más aún cuando nuestro ordenamiento ya ha legislado en distintos ámbitos para todo ello. La ratificación necesita algunas aclaraciones o limitaciones, pero debemos entender el modo en que encajará dentro de nuestro ordenamiento jurídico porque no sabrán todos aquellos con cierta relación con el derecho del trabajo. Hasta la fecha, las situaciones de acoso casi siempre se han venido demandando contra la empresa cuando se ha querido la extinción del contrato a través del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, este artículo es un cajón desastre donde cabe todo y realmente falta concretar qué, cómo y de qué forma deben regularse las situaciones de acoso. Por este motivo es necesario objetivar legalmente las mismas y no solo judicialmente. Ratificar el convenio 190 de la OIT, pero a partir de aquí ¿qué hacemos? ¿Dejamos su aplicación al albur de la judicatura? ¿Qué ocurre cuando un trabajador solicita la baja por una situación de acoso, pasa un tiempo, plantea una demanda de extinción contractual por voluntad del trabajador y se celebra a vista cuando han transcurrido doce meses de baja? Ocurre que el juez de instancia no puede conceder esa extinción por el largo periodo de baja y el trabajador debe reincorporarse con el consiguiente sufrimiento que ello conlleva. Por ello, la ratificación no puede consistir tan solo en un sí o un no. Debe consistir un esfuerzo para delimitar, tal y como se recoge en el propio convenio 190, de qué manera se va a desarrollar integrado en la legislación nacional. Dicho esto, no debemos olvidar que el acoso no lo comete la empresa como tal, lo ejecutan la persona o personas de una empresa y, por tanto, debemos delimitar su responsabilidad de manera clara y contundente, ya que si la empresa toma las medidas, toma todas las medidas que están a su alcance y el legislador le ampara contra el acosador, no debe ser sujeto de sanción ni directa ni subsidiariamente y la fuerza del castigo de recaer solo sobre el acosador. No se trata solo de decir sí o no. Se trata de proteger tanto a los empresarios y a los trabajadores en un empeño compartido. Y ello no se puede dejar al albur de un galimatías de aplicación automática de las normas externas sin aclarar las nuestras. Acoso y violencia en el trabajo nunca, insisto, nunca se debe tolerar. Hacia nadie. Para Vox, la dignidad radica en lo moral, es decir, en la virtud. Patrimonio de empresarios y trabajadores. Nuestra obligación es legislar para que dicha dignidad en el trabajo prevalezca y la virtud sea la excelencia. Y este convenio, desde luego, no lo es. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.